Hola, sean menos hoy en este nuevo video donde vamos a presentar la nueva versión disponible para iOS 11.1.2 Hace poquito tuvimos la actualización a la versión 11.1 que suponía grandes cambios y de hecho era bastante pesadita En este caso es una actualización menor, es una actualización pequeña de hecho, pesa unos 30 y pico megas Y la idea es que está concentrada en mejorar algunas cuestiones de la experiencia con el iPhone X Ya que como se estuvo viendo últimamente no está funcionando de la mejor manera Así que bien, vamos a ver lo que nos ofrece la actualización, vamos a actualizar y con eso vamos a cerrar el video porque la idea era presentar esto, nada más Vamos a ajuste del sistema, bajamos a general, buscamos donde dice actualización de software, está buscando la actualización Y tenemos ya disponible iOS 11.1.2 que pesa 32.1 megas, vemos que es muy ligero y vamos a ver lo que nos ofrece iOS 11.1.2 incluye correcciones de errores para su iPhone o iPad Esta actualización corrige el problema donde el iPhone X Básicamente lo que está diciendo es que corrige el error que antes se generaba cuando se colocaba la pantalla a bajas temperaturas Que quedaba temporalmente sin respuesta Finalmente el segundo cambio que se le hace Básicamente lo que nos está diciendo acá es que corrigió un problema que generaba distorsiones en las live fotos Y en los videos capturados del iPhone X Vemos que los cambios grandes realizados en esta actualización son para el iPhone X Aún así vamos a actualizarlo porque siempre se recomienda Siempre hay alguna actualización de seguridad que puedan dar de fondo Y la idea es estar lo más seguro posible Así que vamos a dar a descargar e instalar Nos pide el passcode, lo ponemos Y ya está la actualización requerida Así que esto vamos a esperar a que se descargue Va a ser bastante rápido la descarga Calculando tiempo restante 50 segundos Si vemos que no entra en la pantalla no está bien diseñado La aplicación de ajuste del sistema es impresionante pero bueno Y bueno ya sin mucho más cerramos este video Espero que les haya gustado Si tienen alguna duda No tengan miedo a consultar aunque dudo que tengan alguna duda Es una actualización muy simple La idea era presentarla y aquí está Si me quieren seguir las redes sociales siempre están al final y abajo en la descripción Tenemos un curso para desarrollar aplicaciones para iOS 11 desde cero En Udemy, en la descripción se deja siempre el enlace ¿Qué más tenemos también? Escribo para bandaid.com Un sitio de tecnología y en realidad todo un poco Y si están interesados en escribir para la página Ustedes también pueden ser parte del proyecto Simplemente contáctense por interno que con gusto lo recibiremos Y ya sin mucho más Con esto me despido Espero que les haya gustado Ah y les recuerdo que al final siempre dejo la forma de aportar al proyecto Ya sea por Patreon o por Paypal Además de los comentarios obviamente que son bienvenidos Ya saben cómo funciona esto Denle me gusta si le gustó Denle me gusta si no le gustó Es curioso porque la semántica del botón me gusta Es ambigua Permite Ambivalente mejor dicho Permite el comportamiento en ambos casos También no se olviden de compartir Suscribirse Para hacer que el proyecto y el canal en sí Crezca mucho más Y llegue a mucha más gente al conocimiento Con esto me despido Cerramos este episodio Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.